¡Señor, poder popular! ¡Somos gobiernos géneros, capitales y populares! ¡Lunca, nunca, nunca! ¡Somos gobiernos géneros, capitales y populares! En honor de las buenas revolucionarias de Villa y Zapata, liquidar la dominación y el saqueo imperialista y eliminar el capitalismo atrasado a un independiente, avanzando al socialismo, con la legislación de Italia Echema como presidente del país y que, por el Estado, lo que es el representante, instrumento 2 y servir del imperio estadounidense, con la aprobación de la reforma al poder judicial, la clase explotadora dominante se ha unificado bajo la...